Yo sé que tenemos una sorpresa, bancame la sorpresa, porque además, abro un paréntesis en la efeméride del 12 de agosto y ya sigo hablando de Laporte y de lo que vamos a charlar con vos en Instagram, pero 12 de agosto también es el día del trabajador de la televisión. Le vamos a dar un aplauso a todos, nosotros también somos trabajadores de la tele, pero sobre todo a los que vos no ves que están al aire con nosotros. Este aplauso para todos nuestros compañeros de Canal 26. Yo voy a nombrar a los que trabajan con nosotros en este horario, pero sepan ustedes que son muchos más los que ponen al aire 24 horas la señal de Canal 26 para toda Latinoamérica, para toda Argentina. En este programa hay un director que se llama Fernando, Fernando feliz día para vos. En este programa hay un musicalizador sonidista al que le decimos el rasta, se llama Mauro. Mauro, feliz día para vos también ahí en la consola de sonido. Le vamos a decir un feliz día a nuestro querido amigo Hernán, que está poniendo todos los zócalos, los graphs, el reloj, el logo del canal, todo eso. Hernán, feliz día para vos. Hay otro amigo al que le decimos el clon, que es el operador de tape, que dispara los videos que yo presento al aire, que vamos poniendo los paños de imágenes. Feliz día para vos también, clon. Adrián Canepa es el productor del programa, que está también en el control, en otro sitio, manejando todo lo que tiene que ver con el programa. Feliz día para vos también, Adrián. En este programa, me estoy hablando de alguien, de toda la parte técnica del canal, la gente que está en el tom, la gente que está... Porque hay técnico para todo, para las luces, para el sonido, hay técnico para la transmisión. Ustedes imagínense que estamos en un estudio aquí en San Justo, pero que, ustedes saben, la señal de Canal 26 tiene estudios en otros lugares de la capital federal, para cruzar... Ustedes no saben, cada vez que venimos al aire, en la previa del programa, yo escucho, che, me cruzas por la asignación 4, la cámara... Yo no entiendo nada de lo que están hablando, pero entiendo que toda esa gente que está trabajando de manera remota también, para que se conecte todo y salga al aire, así como lo ves, en la pantalla de Canal 26. Y yo en mi corazón tengo mi primer trabajo en tele, que fue en América, en intrusos. En realidad fue con Georgina Barbarosa en el 2003, y luego vinieron los 13 años de intrusos. Y voy a nombrar a un par que ya están jubilados. La bruja de sonido, la bruja, si estás mirando, bruja querido, te quiero mucho. Yo fui el primer microfonista, sonidista, con el que me tocó trabajar en este rubro. A Huguito Mabras, también musicalizador histórico de intrusos. A Rafa Valladares, hoy musicalizador de Intratable, también Panamérica. Y a toda la gente, a los directores de cámaras, que son... A ver, el programa, todos los programas de tele son equipos. Este trabajo no se puede hacer si no se hace en equipo, es una realidad. Y todo lo que vos no ves, también implica muchas personas trabajando, poniéndole mucho amor a la vocación, sobre todo, más allá de que es un trabajo para nosotros, primero está la vocación y así salen las cosas. Espectacular. Cuando le pones el corazón, sale espectacular. Feliz día a todos nuestros compañeros, 12 de agosto, el Día del Trabajador de la Televisión. Vuelvo a Laporte, que está cumpliendo años y que nos está mirando. ¿Les dije que nos estaba mirando? Yo no les miento. Nos está mirando y le encantó que los saludemos. Oh no, Osvaldo, estás ahí. Hola Héctor querido, hola a todos los compañeros y amigos de Canal 26, a todos los televidentes de Canal 26. Gracias por este mimo, por esta caricia al alma en el día de mi cumpleaños. Y gracias por recordar todos estos personajes de esta carrera atípica, como siempre digo, con personajes atípicos. Aquí haciéndome el niño, con mis 65 años, allá atrás, acá adelante. Gracias, chao. Gracias. Gracias a vos, Osvaldo. 65, Pirulo, está mejor que todos nosotros. ¿Cómo hace? Escúchame, ¿cómo hace Laporte? Está fachero, musculoso, bronceado, barba. Qué bien que le queda el pelo canoso y la barba. Me voy a dejar la barba y el pelo canoso así como la... Me voy a dejar los músculos como Laporte. Tengo que volver a nacer. Feliz cumple, Osvaldo, querido. Vamos a recordar los personajes de Osvaldo Laporte en el día de su cumpleaños en la trasnoche de Canal 26. Voy con nuestros compañeros.